Susana Zabaleta nació en Monclova, Coahuila, un 30 de septiembre de 1964 y ha dedicado su vida artística al canto y la actuación. Como soprano, estudió ópera en Florencia, Italia y la carrera de concertista en la Escuela Superior de Música en la Ciudad de México. Tomó clases de actuación con Benjamin Kahn, lo que la llevó a participar en diversas obras musicales que le valieron ser premiada como la Revelación del Heraldo de México. En 1995 grabó su primer disco, O fue un sueño, en Madrid, España. Su sencillo, Ella y él, trascendió exitosamente. Su calidad vocal le valió ser invitada por Disney para grabar los temas principales de la película Pocahontas. Participó en varias telenovelas como Al filo de la muerte, La sombra del oro, Pueblo chico, Infierno grande y otras. En 1996 incursionó en el cine protagonizando la cinta Sobrenatural. Ese mismo año trabajó en Cosifantute y Elisa antes del fin del mundo. En 1998 protagonizó la cinta Sexo, Pudor y Lágrimas, la cual tuvo gran éxito en taquilla y por la cual ganó el Ariel como mejor actriz del año. En teatro ha participado en obras como Cats, El hombre de la mancha, Monólogos de la vagina, Amor, dolor y lo que traía puesto y Los locos Adams, entre otras. Desde hace seis años conducía el programa Susana Adicción, con un estilo pleno de irreverencia, picardía e inteligencia. Es madre de dos hijos, Elisabetta y Matías, y pareja del actor José Roberto Pizano. En 2017 lanzó su decimotercer disco, Como la sal, del cual se desprende el sencillo Veneno. Ella es Susana Zabaleta y hoy está en Ventaneando. ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias y qué emoción! ¡Qué padre que viniste! ¿Sabes una cosa? Esta es tu casa y así queremos que la tome. No, y sí es su casa, porque ella venía aquí a cantar cuando era estudiante en la Escuela de Música. De la Olinjo Listley, aquí nos veníamos cantando. Fíjate, hace cuántos años don Pedro nos daba, no este don Pedro, don Pedro Ferriz, nos daba oportunidad a los cantantes que estábamos estudiando de venir a cantar ópera o canciones italianas, entonces veníamos con un piano y todos nerviosos, ya sabes, ¿de qué te tiran? ¡Caro, mi odán, crea, ti, mi amor! Y nos daban chance de venir como para hacer, como para foguearnos, ¿no? Para practicar. Para practicar, sí. Yo me enamoré de Susana Zabaleta la primera vez que la vi en una obra de teatro, que fue en qué plantón, haciendo la orquídea. Que era insoportable. Increíble el personaje, además con la voz que tiene Susana, que es totalmente privilegiada. A partir de ahí vi creo que 14 veces qué plantón, luego me eché sorpresas, cats, todas. Ay, sorpresas, era padrísimo, con Marga López. Con Marga López. Ay, qué compañera, qué bruta. Nunca, martes, que antes se hacían de martes a domingo las funciones. ¿Ustedes creen que algún día dijo, ay, ya no puedo, estoy cansada? O sea, era de la escuela así de, órale, a partirnos la madre. Claro, y aprendieron todos, porque tú eres así. Así, no, sí. Es que ahí sí, ahora tienen, todos tienen, ay, es que mi doble va a pasar, es que mi no sé qué, es que el cover. Alter, el cover. Todos, todos. Yo antes muerta, o sea, por ejemplo, en los Adams, cuando alguien me dijo, oye, que si puede pasar a ser tú, no, 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 yo me muero. Es mi personaje. Claro, yo, o sea, yo lo hice. Pues sí. Es que dan celos. Como que un cover, no. ¿Verdad que no? ¿Es mío? Sí. Dan celos como con los hijos. Como con Matías, ahorita que tiene novia, que digo yo. Si eres mamá celosa. Sí. ¿Pero qué edad tiene Matías? Matías tiene 12 y anda con una de 14. No, 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 no vamos a hablar más que de eso. Y me dice, mira quién habla. No, que reta. Ah, qué divino. Está feliz. Está feliz. Claro. Imagínate el mundo que está descubriendo. Uy, sí. ¿Y tu hija? Mi hija tiene 18 y se va a Israel ya. Se va a Israel ya, ya. Vuela en agosto ya. Sin novio. Sin novio. No, pues porque no es mensa, porque dijo, no, es que si tengo novio, luego no me voy. Claro. Claro. Tiene toda la razón. Claro. Lo va a conseguir allá. Es que los hombres agarran, amarran. Sí, sí amarran. Oye, ¿y la niña habla hebreo? No. Habla inglés. No habla inglés. Perfecto. Pero, pero, pues. Vamos a regresar hablando hebreo. Ya, ya les enseñan. Sí, sí. Como dices tú, vuelven más, ¿no? Sí, más orgullosos de. Pues es un servicio social. Y eso está padre. Eso está, yo creo que hacer servicio social y ver qué es lo que necesita la gente. A mí, a mí me gusta tener hijos así, que sirvan literalmente, ¿no? Bueno, si son hijos tuyos, son así. Se va a enamorar del país. Efectivamente. Así los has enseñado. Una belleza de país. Dicen que ahora sí. En todos los aspectos. Pedrito hasta se quería hacer el bismilá, ya díganme. ¿Tú no lo tienes hecho? Ay, claro, desde que nací. Otro segundo. Ya de viejo me... Daniel. ¿Qué se te vuelve a cerrar o qué? Ay, ya empezaron estos. Oh, Dios. Oye, ¿y sigues? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Con el novio, claro. Con el novio, está feliz y enamorada, qué maravilla. Tres años. Pues, muy bien. Qué susto, peludo. ¿Y cada uno en su casa? Sí, claro. ¿Y así se irán? ¿Están bien novios? Mira, no hay nada más hermoso. Esa es la clave. Ay, sí, yo creo que yo hubiera seguido casada para siempre jamás. Si cada uno hubiera tenido su casa, o sea, te viene a visitar. Porque yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces no me aguanto ni yo. Sí, obvio. Es que volteas y, o sea, ¿qué? ¿Qué? ¿No? Es que, ¿qué? ¿Ya? ¿Y dos artistas? Sí. O sea, es de... Y además vas soltando la toalla a ver si te la pisa para ver... ¿Qué? ¿Por qué la pisaste? Claro que no, yo la dejé. No, yo la estaba arrastrando, es mi espacio. No, que dices, ¿qué onda? ¿Quién soy? Yo no soy así, yo no soy una mujer de, hola, mi amor, ¿cómo estás? Bien, también, y tú te quiero mucho. No, 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 y me choca la gente así. ¿Y cómo has logrado esta relación? Pues yo creo que él es un tipo que es muy inteligente en ese sentido. Es de, le digo, las visitas ya se tienen que ir, o sea, porque hace un sueño y le digo, ¿verdad? Oye, Eli, o sea, ya las visitas, ya, ¿no? Y Eli, sí, mamá, las visitas, ya, ¿no? Y vámonos, úshcale. Sí, yo creo que cada uno su espacio, Pati. Sí, si tú eres una mujer así, ¿qué tipo de hombre es el que necesitas? Ah, yo creo que seguro de sí mismo primero. Este, yo creo que alguien con una libertad de pensamiento, que tenga que ver con eso, con que la mujer es exactamente igual que el hombre en pensamiento, en fuerza no, porque si no, ¿quién te carga las maletas? Pero en pensamiento, en sentimiento, así, ¿no? Alguien amoroso, a mí me gusta mucho amar, yo no sé si a todo el mundo, a mí me gusta mucho amar, amar. Este rollo de que se pelearon y que yo amo a Daniel, o sea, espérame, Daniel y yo tenemos... Una historia. Una historia, no, hombre, y mira, hay detalles que de repente volteas, o yo no sé si te pasa a ti con tu marido, que son chistes que nada más, con una cosita, y entonces estamos en la cosa más seria del mundo, y entonces volteo y luego, ¿no? Nos morimos de la risa, y nos preguntan, ¿de qué te estás riendo? Pues es que él y yo vivimos veintitantos años juntos, o sea, nada más me hace así, y me ataco de la risa de las cosas. Claro, ya sabes. No, eso, ¿cómo vas a olvidar eso y pelearte por, no? No, 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 además con hijos en común menos. Con hijos y con historias, déjate los hijos, las historias juntos. Padrísimas historias. Y ahora se hacen otras historias, ¿o no, Daniel? Así es, Susana. Se hacen otras historias, se van construyendo otras historias, y las historias se regalan las historias, son muy bonitas. Además, ya estás acostumbrada a decir el nombre. Sí. No me voy a equivocar. Ya, ya se pasó rojo. Oye, tengo el disco aquí, es que también, mira nada más, ve usted, público querido. Oye, pero antes, bueno, yo te voy a querer preguntar, ¿tú eres celosa con tu hijo, que tiene novia de 14 años? Pero con los maridos, no. Pero ellos contigo, con tu nueva pareja. Les voy a platicar una anécdota que seguramente Susana debe de recordar, cuando inició el medio del espectáculo aquí, y posteriormente ventaneando, pues muchos nos huían. Nadie quería venir al foro de Televisión Azteca. La única persona que tuvo la decencia y la educación de enviarme una tarjeta diciéndome que la disculpara, pero que todavía no podía venir al foro, era ella. La única. Dígate. La educación, claro que me acuerdo, y hablamos por teléfono tú y yo. Sí, y además una cartita de lo más encantadora, cariñosa, amorosa, ¿no? Y que, siento muy bonito que te acuerdes. Claro. Porque me acuerdo que esa vez me había hablado Raúl Velasco para darme la oportunidad de presentarme en su programa. Y entonces me dijo, si vas allá, no puedes presentarte acá. Entonces le mando yo a Pati, discúlpame, yo espero que a lo mejor, claro que después ni pasó nada ni nada. No, nada. Pero, 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 qué padre, ¿no? Es que padre que te recuerdes de eso. Y yo soy muy de cartas, a mí me encanta mandar cartas a la gente que quiero y que admiro. Muchas gracias, pero qué lindo. Muy lindo. Sí, de puño y letra. ¿Verdad? Sí. Es que ustedes se la pasan de las de acá, pero hijo, no es lo mismo. No, 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 no. Oye, mi Susana que se aventó una puntada hasta cuando fue diciendo quiénes se iban del aire. Ay, no, no, no. Es de lo mejor. La despedida de cambio fue fantástica. Se molestó, algunos no sabían. Claro que me hablaron para decir, Zabaleta, ¿cómo se te ocurre? Bueno, este, también se enojaron al aire, este, en hoy, este, Gloria Calzada también dijo, ¿cómo que hay responsabilidad de Susana? Dije, ¿pero cómo hay responsabilidad? Pues sí. ¿Tú qué? O sea, pero además yo dije, muchísimas gracias. Uno da las gracias por lo vivido. Claro. O sea, fueron siete años de Susana Adicción. Además, yo conocí gente ahí, tú sabrás, ustedes sabrán, cómo vas conociendo personas increíbles, increíbles cuando estás entrevistando. Y no precisamente el espectáculo, señores, porque no, no, no es lo mismo lo del espectáculo que de repente hablar con un escritor, con un cantante que está empezando y que canta en el Monumento de la Revolución. Gente que, que dices, es gente padrísima, ¿no? Este, y, 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 y bueno, yo doy, doy las gracias. Yo tengo amigos de ahí. Claro, claro, claro. Este. Y seguirán los amigos, ¿no? Oye, y le atinaste a todas las fotos que fuiste señalando y le atinaste a todas. ¿Por qué será? Adiós. ¿Por qué será? Tenía información de los de arriba. Sí, claro. Bueno, pero todos ellos ya sabían. No. No. Se enteraron por ventana. Por eso fue la bronca, porque luego me hablaron para decir que poca, no sé qué. Pero, pues, es que yo pensé que ya todos sabían. Pues, sí. Digo, yo me enteré cuando llegué, pero, bueno, claro. Bueno, y estás planeando algo nuevo en la tele, ¿sí? Quiero, quiero, estamos planeando ahorita, este, igual, un talk show, pero que tenga que ver con que me den permiso, porque de repente ya llegó el momento en que no puedes hablar de libros, no puedes hablar de política, no puedes hablar de, entonces dices, es que, ¿cómo no voy a poner? No, 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 no. De por sí, de por sí en México no se lee, ¿cómo no vas a hablar de libros? Claro. Este, citar cosas de un libro, este. ¿Y eso por qué no te quieren que hables de un libro? Pues, porque yo creo que a lo mejor en determinado momento tenían sus políticas y uno entiende, ¿no? Sí, claro. Uno es la chacha y dice, sí, señor, no, señor, lo que usted quiera. Pues, sí, la empleada. Pero de repente, sí, pues, uno es un soldado. Sí. Yo les digo, este es un rollo militar y nosotros somos soldados, eso es lo que somos, pero el soldado tiene que estar a gusto, este, ¿no? Tiene que comer bien, todo bien. Exacto. Entonces, de repente llega un momento en que te dicen, esto sí, esto no, y no, no. Si saben cómo es el chango, o sea. Sí. O sea. ¿Para quién le acercan la banana? Exacto. Así deberíamos hacer tu programa. Yo digo lo primero y tú acabas. Tú acabas antes, como siempre. No te creas. No te creas. ¿Lo hacemos? Una y una. Va. Una y una. Para no pelear. Va. Venga. No, quiero un programa. Serían dinamita, ustedes dos. Sí, qué horror, qué horror. A ver si nos llegan al precio. Porque a ti ya te llegaron. No, no me importa no cobrar. Ah. Ok, eso me gusta. Están viendo todo. Me gusta, ¿están oyendo? Qué bueno. A ver si nos llegan al precio. No, sí sería muy divertido. Yo creo que la tele tiene que ser ahora así, ¿no? Este, divertido. Entonces, de repente tener un talk show donde te digan sí, no, sí, no. Y directa. ¿No? Ay, directa. Tiene que ser directa. Es que ya este rollo de los quiero mucho y no sé qué. Allá en Casita y esas cosas. Ay, no. Y mi empresa. ¿Cuál empresa, güey? ¿Cuándo has comprado acciones? Bueno, yo sí compré y me fue pésimo. Yo sí compré de allá. Yo fue pésimo en algún momento, sí. Pero, porque alguien me lo recomendó y dije, no, acá ve pésimo. Pero luego para venderlas. Sí. Ah, claro. Y entonces fue muy triste. Pero tú dices, yo quiero estar a gusto para que se me note, para que ustedes noten que uno está a gusto. Claro. Porque se nota cuando. Totalmente. Sí, obvio. O están coqueteando con la cámara que, ah, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú? Bien también. Sí, sí. O sea, sí, sí se le nota a la gente cuando no es de verdad igual. Claro, cuando no es natural. Sí, exacto. Oye, pero es una pérdida lo que pasó en Unicable, ¿no? Pues yo creo que tienen como de esas fiestas que te dicen, vete vestida de tal, ¿no? Y llegas y dices, no, no era de tal, era de monjas, ¿no? Como en la película de Bridget Jones. Así, yo estaba vestida como de conejita de Playboy y llegué y era de, dije, ay, no, 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 no estoy en la fiesta correcta. Y está bien, bueno, allá eso es lo que quieren, hay que ir a otro lado para que tu vestido quede bien. Luzca. Este es ad hoc. Exacto. Claro. Para que luzca, claro. Para que te luzca. Sí, es que, sí, hay que hallarse así. Así es. Oye, Susana. Este rollo de no me hallo es clarísimo. Las fechas de tus presentaciones. Fechas de presentaciones. Voy a tener, aquí tengo, mi. Ahí está, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. En el teatro de Babel, ahí en Coyoacán. Con Aurora Cano dirigiendo. 22 y 28 de febrero. Sí, exacto. Este disco ya lo encuentra la gente en todas partes. Ya está en todas partes, estamos dando conciertos de eso, lo cual está padrísimo. Y ahora, después de Carmina Urana, me están llamando otra vez para cantar con orquesta. ¿De veras? ¡Ay, qué padre! ¡Ay, qué padre! ¡Qué fantástico! Está padrísimo. Entonces, estoy haciendo un poco clásico, un poco de como la sal y está padrísimo. Luego, voy a hacer abrazos. Este es el tercer año que hago abrazos. Que es un ejercicio realmente increíble. Porque tiene que ver como con acercarse a la gente, con este amor que le puedes dar a alguien, sin decir nada, nada más abrazado. Entonces, va a ser el 14 de febrero, espero, si el ingeniero nos da permiso, en el Sumaya. Seguramente sí. Sí, yo también. ¿Verdad que sí? Oye, qué buena frase esta. Debe haber algo sagrado en la sal, está en nuestras lágrimas y en el mar. Y sí, sí hay algo sagrado, definitivamente. Y mire, Yaquita, adentro trae un lexotán también, por si usted lo conoce. Exacto. A mí me está encantando. ¿Tú tomas lexotán? No, pero Pedrito sí. Pedrito, tú tomas lexotán. Ya no, ya no. Yo tengo un vitriolerito ahí en el burlón. Y qué dulcecito. Con diversas cosas. ¿Qué sí? Dependiendo del estado de ánimo. Oye, Susana, madre mía. Todo el tiempo estás alegre, estás como castañuela. Sí. ¿Qué te hace llorar? Hay muchas cosas. La gente me hace llorar. Yo creo que el trato a las demás personas. De repente uno no se da cuenta y uno mismo cae en eso. Este rollo de las clases sociales, de la diferencia. Por ejemplo, digo, yo ando con un tipo que sí es menor que yo, pero la forma en que de repente la gente te juzga y te voltea a ver o te dice, ¿no? Te dice cosas literalmente. Claro, es que esta mujer, ¿no? Dices, señora, aquí estoy. Aquí estoy, sí siento. O la gente que de repente llega y te juzga por algo, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me juzgan. Ay, es que es muy sexy. Entonces, como yo soy sexy, ¿pueden llegar a meterme mano? No, claro que no. No. Claro que no. Claro que no. Entonces, ese es, o te pueden llegar a hablar, ¿qué onda? ¿Qué mamacita? ¿Qué pasó? ¿Qué pedo contigo? Tú te dices, a ver, no, 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 no. No es lo mismo. No. Entonces, estas cosas me ponen muy, muy triste. Y de repente no puedes hacer nada por ellas, porque de repente la gente así es. Este, los estereotipos que hemos, ¿no? Este es un chismoso, este es un tal, este es la loca, la gorda, la fea, la, ¿no? Claro. Y entonces te catalogan de una forma y así eres. Y no hay manera de salir de ese estereotipo. Es muy difícil. ¿Lloraste cuando te separaste de Daniel? Ah, lloré. Mares. Ah, un año y medio, más o menos lloré. Wow. Un año y medio sin entender, porque además no entendí. No entendí por qué se fue. Este, yo, o sea, uno, uno va en la vida trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y de repente alguien te dice, es que ya no aguanto. Entonces, ¿no aguantas qué, güey? O sea, ¿no aguantas qué si tenemos una super casa, unos super hijos y que no estoy yo haciendo bien mi trabajo, ¿no? Este, entonces no entiendes, no entiendes. Y yo soy de Monclova, Coahuila, 550 mil habitantes, menos los que han matado, pero... O sea, ya no nos quedaron los 50 mil. Sí, exacto. Pero uno todavía cree en el matrimonio. En la familia. En el matrimonio para siempre, Pedro, porque era... Por eso yo cuando digo no me volvería a casar, yo no creo que me vuelva a casar porque eso solo se hace una vez. Hay cosas que solo se hacen una vez en la vida. No, no sabemos quién es. Mira, la tercera es la vencida, pero dicen que no hay quien tomarlo. Viejas con China. ¿Lleva tres? ¿Y el dos? ¿El dos? Bueno, no estamos hablando de mí. No, bueno. No, no sé, bueno, yo, yo. Porque uno es reincidente. Sí, no, vieja con China. Además, no eres de Monclova. No, pues no. En Monclova las cosas... Es de Barcelona. Es de Barcelona. No sé, pero yo creo que, no sé, yo así pienso. Entonces le sufrí mucho porque también pensé, nunca más me voy a volver a casar, nunca más va a volver a ser lo mismo. Y es cierto, nunca más vuelve a ser lo mismo. A lo mejor es mejor. Claro, puede ser mejor. Pero mira, chula, yo dije nunca en mi vida me vuelvo a casar. Sobre mi cadáver. Claro, pero no juega ahí un juego, bueno, no juega ahí algo importante tus hijos. Sobre el cadáver de tu madre, mejor lo hizo, fíjate. ¿Tú no te casarías? ¿Por qué eres de Monclova? ¿Por qué crees en el matrimonio así? ¿O por la presión de tus hijos? ¿Por qué dices, bueno, al final prefiero estar en mi casa con mis hijos y cada uno en su casa? Yo creo por la presión mía. Te vuelvo a decir, yo no creo ser una persona fácil. Yo no soy una persona fácil. Entonces vivir conmigo y desde ahorita a los 53 años, no. O sea, a ver, vive con el señor y dile, sí, mi amor, no, mi amor, sí, chiquito, sí, amorcito, no sé. No, o que regañe a tus hijos también. No, le parto a la madre. Es que sí, sí. Ya estoy viendo que alguien me diga, oye, no, o sea, una cosa es te recomiendo, honey, y otra cosa es le deberías de, o el niño está muy chiflado, súper chiflado, súper chiflado y es mi hijo. Y yo lo chiflé y qué. Y yo lo chiflé y yo lo consentí. Y hablando de Matías, ¿cómo te ve? Matías y yo somos como los amores que se reencontraron de otras vidas. Somos así, todo el tiempo estamos así. Es que soy yo, Pati. Yo lo sé. O sea, uno reconoce a alguien. Pero hay que reconocer que eres una figura popular, una figura reconocida, y él te ve como mamá, pero también como esa figura. Sí, yo creo que me admira. Se me dice, mamá, ¿te puedo cantar una canción? Sí, mi amor, claro. Pero ve lo normal, o sea, oye lo normal. Sí, imagínate. ¿No? Porque yo siempre estoy... Estás un poquito abajo. Mamá, normal, como una mamá. ¿Cómo le hacen las mamás? Ay, qué bonito, mi hijo, cantante hermoso. Y me cuesta mucho trabajo. Entonces, nos cuesta trabajo eso, ¿no? Pero yo lo veo cuando de repente me dicen cosas en la calle que la mayor parte son bonitas. Dice, wow, mamá, o sea, ¿qué se siente? ¿Qué se siente que todo el tiempo te digan cosas bonitas? Pues se siente padrísimo, mi amor. Y el orgulloso de ti. Sí. Y Elizabeth también, pero como tiene 18 años y es así como que ella toma su distancia. Claro, claro, es natural. Claro. Y ella es como de, oh. No, y tener una mamá tan sexy no está fácil, ¿eh? No, y qué flojera. No, también así, wow. ¿Y canta o no? Él y canta precioso, pero no hay manera de escucharla más que acercándose al baño así, o poniendo la oreja. Porque no... Me da vergüenza. Porque no, yo creo que no quiere que la juzgue. Sí. Yo creo que también ha de ser. Pero bueno, como yo soy como la maestra, sí soy como la maestra de, si cantas mal siempre te voy a decir, ¿no? Ah, claro. Y entonces tenemos nuestra sesión, decimos nuestra sesión de Palito Ortega, también Pizano tiene la sesión de Palito Ortega. Les digo, vamos a jugar a Palito Ortega, ok, pónganse ahí y canten, ¿no? Y entonces ahí está el otro. No, cantaste sí, no sé qué, pero por eso se cobra, Dani. Y todo eso está muy bueno. Pero es por eso se cobra y lo hago gratis. Sí, 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 claro. Por eso se cobra. Susana, te agradezco mucho que hayas estado aquí en Ventaneando. Muchísimas gracias por tu visita. Nos vemos en Coyoacá, nos vemos en Los Abrazos y nos vemos en el Sumaya. Así será. Y compren el disco. Por supuesto que sí, está padrísimo el disco. Escuché Veneno. Veneno. Wow. Que siga el éxito. Gracias. Sí, éxito. ¿Quieren estar al tanto de todas las exclusivas del medio del espectáculo? ¿Busca tener la información de los famosos de primera mano? Pues suscríbase a nuestro canal de YouTube, solo tienes que darle clic aquí.